No vengo a batallar, solo vengo a fluir, a construir, luego destruir, no voy a huir, te voy a dar un kit Porque es un back street boy, yo rapeo en el bi rollo street Sigue Ah, son dos patrones, contra estos cabrones que no hacen improvisaciones A mi me da igual que expresen sentimientos y emociones, yo no vengo a batallar, yo solo vengo a dar lecciones Back street boys, hermano que chaval, si me ves por la street voy vos, pues go back Loco la verdad que te lo digo, tienes la cara de ser un dibujo mal hecho por un niño de tres años en el pinturillo Loco que me pasa, menudo pardillo, te quitaban el bocata hermano en todos los recreos Luego yo te golpeo, se sube la marea y te rodea el tiburón hermano y ten cuidado que hoy muerdo Si hoy muerdes pero pillo, pinturillo, sin tu brillo no hacen nada, por eso en el frito humillo Así raro pillo, así de sencillo, cuidado que estoy disparando, balas caen los casquillos Ah, porque no te apartas, reparta lo que reparta, te pierdes en el río como Marta del Castillo Así de sencillo, cállate la boca idiota, yo te como cual bocadillo Quiero hablar de armas, me suena sencillo, me escuchan MP3 disparando MP5 Loco es un crimen desde el andiño, cada bala es un pull line, puta puta te acribillo Puta, 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 como gustan, gustarán, así que hermano no te gustan, puta, venga va chaval Que tú dices que no te gustan, la follada que te va a dar, el delegar manito nunca se te va a olvidar No eres puta clan, tú disfrutarás de mi rap porque eres un gran fan Eres una puta más que no disputará, que va de rapero pero luego se disputará Los sentimientos te inculcará, me da igual si me insultarás sin tu plan Dime lo que eres, ante la calma yo estoy en palma y creo que aquí tu alma muere Se traba, puta, ya mi lefa, va directa a tu cara hermano, son 40 liba, va Sin saliva el subnormal, fúmate otro porro hermano, que seguro que coloca más Hermano, que coño está pasando, no te coloques más, que ya te has colocado bastante a cuatro De la follada que te han dado, hijo de puta, dime, no soy yo el que pasa a cuatro ¡Tiempo! ¡Tenemos la primera réplica del día señores! ¡Tiempo! Ha habido réplica, ¿cómo puede ser? ¿Tienes métrica, cómo lo va a hacer? Dime qué va a ser, si tienes toda la cara del D, me llamo el... Pero eres el peor del Mallorca, porque tú eres portallo de former galinier La verdad que yo te gano en el juego, tú estás en fuero de juego, te lo ha dicho el linier En serio hermano, ahora no me están contando, no eres el linier hermanito que está hablando Quería hacer la línea que se la está pintando, recuerda mala noche, es un infierno blanco Tú ves el infierno blanco, tú ves el infierno cada vez que estás dentro del estanco La verdad que rapeando no te aguanto, creías que me ganaría si te sientas en el banco Me fui al estanco, me encontré a tu padre cuando te abandonó para ir a comprar tabaco En serio hermano, ya no han pasado 20 años y no ha vuelto, porque no es dueño de lo que están criando De lo que están criando, mi padre estaba comprando tabaco, tu madre estaba conmigo follando Así te estoy degollando, las ideas mejores yo las estoy desarrollando En serio estás muy heavy, pero suena chilling, hermano ganarte creo que si va a ser muy easy Estaba en la barra con esa jarra, pero pedazo de guarra Estaba tu madre en la barra, pero en la de striptease La verdad que yo te gano en el duelo, la tuya estaba en la barra barriendo el suelo En esta mierda, para ser sincero, tu padre se pinchaba y precisamente no era suero Me toca contra esta necia, es una puerca, loco, saco el hacha de guerra ¿Cómo le explico a mi madre que me han regalado esta mierda? Si en mi casa ya vivimos con una perra Si, si, tú que me estás contando de verdad, es batalla pues vengo a batallar Que me estás contando subnormal, no sé si llamarte puta o que te lo tomes personal ¿Cómo somos? ¡Tres, dos, tres, dos, tres, dos, uno, tiempo! Pero bueno, te lo digo y es normal que te derrumba Si vos me elegiste, cavaste todo suelito tu propieta tumba Y se me va, pero no pasa nada Y bueno, te lo digo en la cara, solo sos un subnormal que no sirve para nada Me dice puta, pero ¿qué mierda te enseñó tu mamá en tu casa? En tu casa, dime qué te pasa Desde luego, pana, te lo explico, ya pasa Eres una zaraza, me lo dices en la cara En tu cara va a acabar mi bocanada Precisamente, loco, ¿qué te esperas? Es una puta mierda, va a perder en la primera Desde luego, ¿tú qué te esperas? No me gustas batallando, si con coleta ¡Shit, perra! Pero bueno, es normal que de la plaza te eche Este puto puerco solo es un tanque de leche Que no te quieres que te cuente Dejame tirar guarradas y mejor tirar algo bueno en el boom-bap A ver si puedes ganar No puedes hacerlo porque no sabes cómo fluir en la instrumental Sin decir un barretín de mierda Si pensas que diciendo eso me puedes ganar ¿Qué puedo ganar? No soy tonto Me estoy volviendo grande poco a poco Es popular porque, si le digo, te trato como todos Soy como ninguna, como ninguna, soy como todos Lo has pillado, tú eres cuasimodo De cualquier modo, yo te gano poco a poco Desde luego, idiota, saco la hecha de guerra y gano a esta mazoca Y pero bueno, ¿qué me quieres contar? Seguí creciendo, tranqui, queda, divencho, goliac Oye, ¿cómo estás quieres hablar? Pensas que me ganas, pero no llegas ni a instrumentar Última No puedes intentarlo Como yo lo hago, nunca vas a poder lograrlo Pensaste que ganabas Pensaste que tenías ventaja Pero solamente... ¡Tiempo! En 3, 2, 1 Se lo lleva bien, pero no hay ganas ¡Tiempo! ¡Tiempo! Empieza acá dentro del boom-bap Matando al Wolfie Y eso es verdad Porque yo le gano aquí el favorito Es una matanza Voy a golpear hasta que cesen gritos Sigue Sigue Reventando al tonto Porque yo cojo el bombo Tenía que seguir Pero pensaba que murió a las primeras de pronto Pero te falta R.A.P Porque coges el bombo Pero no agarras bien Es lo que te pasa Si vienes a mi plaza Un tiro en la sien Te falta demasiado Niño, ¿qué te den? Si yo quiero algún día Pues viajo para la DEM Mira, niño Te falta demasiado Dentro del ritmo Estás en un laberinto Y te perderé Reventando Dejando cartuchos Me falta Pero es que me falta mucho Mucho camino Dentro de estos ritmos Y te juro que voy a ganar Dentro de este sitio Reventando Te meto en el infierno Al Wolf Y yo lo meto En el laberinto Claro Claro que esta es tu plaza Porque te juro que hoy Tú te mueres como un perro Como un perro Pedazo de cabrón Ya vivo en el infierno Es mi habitación Y la pared de retumba Cuando hago improvisación Cuando le digo cabrón Estoy hasta los propios cojones De mi propio yo Me estoy diciendo Tengo que seguir luchando Porque si no No puedo cambiarlo Esa es mi frustración Si no lo cambias Es porque te quedaste estancado Y te reviento Dentro de este puto condado Te pones a decir Golpea mi habitación No te la detes chulo Que eso es de la percusión Que te crees un chulo Pero te reviento Dentro de este sitio Yo te mando a sálvame Reventando a este Que se cree Cárgame Deja rima filosóficas Y golpeame Y golpeame Pero si tienes menos contenido Que el libro Que sacó Belén Come la manzana Y niño que te den Te falta demasiado Porque en esto hermano Eres un impertinente Yo lo siento Esto ya se está esclareciendo Eva Te has tragado la serpiente Uno Se la lleva a Wolf Y ruidazo para acá Pido palabras Porque no te voy a tirar Dime una Agua Agua de verdad El agua ahora mismo Con eso yo me voy a hidratar Porque llevo un fumador Ni alcohol Ya no quiero más Pero me da igual Lo que diga el Quesada En serio Mira hermano La verdad no quiero nada Hostia Que no es el Quesada Perdón Ese era mi colega Que a pasar el otro compare Le querés preguntar una palabra Pa' improvisación Imagínate por Boscón Vos solamente Pasa pasa Pero no por Boscón Lo siento nego Va a empezar de vuelta Al modo on Le pediste una palabra Escuchaste vos cagón ¿Te parece eso de campeón? Te digo yo Solamente mediocre Una sola palabra Hoy no ganas la compi Es vos cagón Es vos cabrón No sé qué pasa En serio Rimo en el paredón Mira mi hermano Yo no vengo a tirar cuatro Las tiro en el cuarto Cuando me viene la depresión Es yo mi hermano Yo si estoy en on Con el colocón Rimando y partiendo En el patrón Que digan lo que quieran De verdad mi bro Que hoy rimo Porque estoy de salida Y porque estoy con mis bros Imagínate esto Pedazo de loro Seguís cantando canciones ¿Querés hacer Escucharle a ellos todo? Vos fijate Eso Eso no es oro Vos querés hacer Que escuches sol Solo quiero romper No sé si entendiste Y eso es posta Vamos a hacer algo mejor Es la habilidad de Messi Pero es la picardía de Maradona No me falta rapear más Ya te he ganado No me tires de canciones Que a ti también te ha gustado Porque es algo bueno Que yo he sacado Y es la canción más personal Que he escrito en mi vida Y con ella he llorado Es la única Con la que he llorado Cállate son dos Yo te lo he respetado Retrasado Tú también respétalo Porque así va mi hermano Esto es el rap Aquí cualquiera ganamos No quiero que cantes canciones ¿Entendés freestyle? No quiero que cantes canciones Quiero que me pegues a mí Como un Muay Thai Lo siento en esto Es freestyle Así que es fácil Con tu outfit De counter-strike Imagínate ese imbécil Te gustó que te dije Solamente eso es crazy Algo mejor te gusta Lo que se dice De en Freeman Yo mato al que tengo a clase Se lo lleva ese K Pero un ruidazo para Agustín Señores 3, 2, 1 No voy a tirar un free Porque eres mi colega Aunque sé que para el jurado Esto va a ser un problema Porque aunque sea free Sabes que me puntúan como si Por encima te doblas en el baremo Nos conocimos en un bar Más o menos En un parque random Bebiendo de una litrona Es el problema Por eso ahora ya nos vemos Porque me veo reflejado En ti como una persona Y como somos personas Pues no te tiro Yo si me caigo Yo aquí tengo tu respiro Esa es la diferencia Del odio y del amigo Primo, estás o no estás Yo quiero conmigo Y también pa' ti Te doy una porción de respeto Yo no busco en sí El amuleto Yo sé que soy el mejor de todos Y a mí no me ganan De quién Ah, puta No me ganan jugando al kinet Hay muchos raperrandos No como tú en internet Que intentan hacerlo mal Y al final ya les sale bien Por eso siguen más corriendo Hasta que se tuerza el pie La gente es rara Y tiene muchas caras Pero loncho me mola Porque siempre va de cara Es por eso la moneda Donde estaba Me decanto por el canto La cara no dice nada La cara no dice nada Es normal, es el acto Por eso con demonios No hago pacto Yo tengo tacto Es deporte de contacto Y sofato Lo siento cabronazo La vida real no es un relato Mato al que se porte mal Con los míos Es muy fácil La verdad Yo siempre hago el lío Me tratan como crío Pero la verdad es sombrío Y cuando ven, ven mal Pues yo nunca le hago el lío Me están diciendo Porque mi cara está mala Porque de crío Alguien crío ratas Y es el problema Me basan mis erratas Para no repetirlas Y no basarme en la nada Me perdí en el eco Del suspiro De intentar ser mejor persona Y acabar ser vampiro Tengo colmillos Pero ya nunca muerdo Prefiero mi cerebro A meterme contigo Eso es lo mejor que he sentido Hermano Porque en los colegas No hay ácido corrosivo Lo que hacemos es lesivo Pero no colo a nada Porque lo que hago Lo hago días lectivos Ellos una clase Que han asumido Del profesor Es decir, cabrón Yo resuelvo la ecuación Si me pongo en serio La verdad Que doy una lección Y yo no quiero nada Solo quiero en gradas Erección ¡Tiempo! Dos, uno Se lo lleva Reca Pero ruidazo para el tiempo Vengo para darte Una clase rap Loco tú para esto No vales Créeme que no compas Estamos ready Jodiendo por todos los bloques Joder ¿Sabes cómo es que lo hacemos hermanos? Créeme que tú no vales Para hacerlo como yo lo hago Estamos jodiendo Calibrando hermanos ¿Sabes que en esto yo soy un mago? Nunca paro Calibrando hermanos Estamos por delante Yo te parto el cuello Siempre jodiendo hermanos ¿Sabes cómo es que lo hago? Cabrón Yo soy el más bello A ti te falta demasiada clase Loco yo te vengo a dar un caramelo Engánchate portes de rodillas y loco Ponte a mamarme mis huevos No voy a hacer hermanos de lo que está diciendo Este MC Hermano Rapeamos Voy a partir Hasta esperado porque solamente es un wannabe Parte que dice que estás diciendo Que porque con la mano has hecho Como si fuera un disparo ping-ping El único disparo que ha realizado Es parado una dici No me suena bueno en el free Por eso despliego y siempre vuelo Y la verdad que gano cual Real Madrid Porque esto es la Champions League No tienes na' pa' decir Solamente ruges en el free Pero tú no eres un león Y yo me siento Napoleón Te voy a contenir Esta perra se pone a temblar No llegas para aquí compa Yo soy tu pai No entiendes cabrón que yo soy rap Y tú no vales para esta mierda primo En verdad yo te vengo a traer calidad Quítate de aquí primo Que si te pones por delante En efecto te voy a aplastar Loco no paro Yo siempre delante cabrón Esto es como un disparo Cabrón sabes cómo es que lo hago Cabrón hijo puta Yo aquí soy un mago Un calecedo Estoy por delante Y tú lo que eres es un payaso Ponte a mamarme el grande cabrón Te aplasto No me vas a aplastar Cállate porque la verdad Que lo que estás haciendo Es merecerte que te tiren De un jodido edificio Tú eres tatuador, tatuas Hermano ese puede ser tu oficio Pero esto son batallas Así que bienvenido a mi sitio En este terreno tú no me ganas Porque fácilmente yo te puedo tirar fuego Que parezco que lava Acá inutilándote el magma Así que mejor si tú escampas Porque mejor si tú escapas Tienes la cuerda huida Igual tu vida De esa moda tú te salvas ¿Qué? Te parto el cuello Te quito de en medio Sabes cómo lo hago No hay remedio Cabrones Te pongo a pillarle marihuana A los fucking camellos Necesita droga Para quitarte la mierda Que hago en tu cerebro Está jodiendo Con el que tiene Rimas más largas Que el río Ebro Oye cabrón Sabes cómo lo hago Aquí yo soy tu papá Quita de en medio Mi loco Te voy a poner a entrenar Te voy a poner a sangrar Pasto no vale de nada Joder puta Estás hablando con tu madre O con tu padre Puedes elegir Compá Puedo elegir hermano Puedo elegir mi camino Yo puedo hablar con mi madre O mi padre Pero no elegiría hablar contigo Imagina Yo puedo proponerme Siempre un nuevo destino Superes más bro No hay tabú nunca Es lo que yo digo Última De eso te gano en la zona Mejor si ahora mismo llamas A una emisora Que tú un temas Te lo pongan ahora Pero nadie lo va a escuchar En esa zona Menos a esa hora Mejor si te puedes callar Y rapear ahora Que ninguno de los que dices No me emociona Tampoco me motiva Tu vida se acaba ahora ¡Tiempo! Dos Uno Se lo lleva Da un chico ¡Aminato por aquí! Te desmonto como figura Let's go Hermano Tienes pinta de decir Let's go Y no el italiano Sino un guiri hermano Y yo te paso el gramo Como a veinte putos euros No sé qué me dices Estoy en la miseria Dentro Parece que a ti Se te lleva el viento Pónete piedras dentro No sé qué dicen Pero estate atento Somos los que tienen Conocimiento Sable del viento Mira Cállate retrasado No me lo ventes a veinte Primo te lo he robado Y eso es algo Que queda bastante claro Aquí no vamos a euros Aquí vamos a aguantados También me has tirado No sé qué decir Let's go Pero yo tengo el talento Y te mato dentro del show No sé qué Que también has dicho el snow Pero igualmente yo te mato En tu cabeza un snowboard Escucha No sé si es que en tu vida No has visto snow O te metes demasiada Y vas delgado Como Play Doh Te digo una cosa hermano Y no son bledos La verdad tengo Estoy bueno Una cosica hermano Dice que tú me lo robas Y me pecas de hostia Porque en la moda Me das una Y se te rompe la mano Así te lo digo Y no estoy hecho de titanio hermano Mira Te lo explico de frente Yo no voy a la moda Yo voy a contracorriente Porque yo sí que soy decente No quiero ser normal Me da igual ser diferente Mientras sí suene potente No soy de esos que presumen De expedientes sucios Acabas tragando mi prepucio Mis temas sí que son los interludios Hermano dice que eres diferente Y suena como que te faltan Dos dedos de frente No sé qué dice Te hace ser valiente Con esta voz No sé No llega ni al notable Menos sobresaliente Te lo digo una cosa El sobre siguiente No sé qué dice Venga traigan al siguiente Una cosa te lo digo Y hasta el clave está de siempre La sangre te hierve Cuando ves suerte La sangre no me hierve A ti se te hiela Si el que rapea aquí está enfrente Eres un goliate Y tú eres muy grande Y yo soy David Vine a matar a gigantes No eres interesante lo que tiras Yo tiro balas Que sí que te atinan Porque yo tengo toda la lírica Tú estás en la clínica Enfrente de esta balística Tiempo Dos Uno Se lo lleva Klaje Ruidazo para el rey Que muere Bueno vamos empezando Para ver qué coño El vikingo va tirando Pero si esto fuera como un barco Estaría todo el día remando Si no mira qué brazos he puesto ¿Quieres tocarlos? Puedes rozarlos Y puedes acercarte Incluso con los argentinos Te invito a un mate Incluso con las empanadas Que están veniendo Por dos euros Te llevas una de carne Una de carne Hermano todo fres Ver no pillas Hermano cuando fumo fresco Pero fresco pillas Hermano Si esto fuera un puto barco Chavallo el capitán Y tú limpiando escobillas Las escotillas Hermano El problema de este tío Y su tez Es que su ex escotilla Y le sale sonrisilla Cuando sufrís pillando visitas Es verdad que mi ex era una cotilla Por eso la acabé alejando de mi vida A diferencia de la tuya Que pensabas que era bonita Pero por la noche tenía colita Por eso te asustaste Fuiste a la cama Y dices que era demasiado grande Si al menos fuera más pequeña Que la tuya Dirías Bueno me lo pienso Y tiro pa'lante Pa'lante Que dicen nene No sé que transexuales conoces Pero las normales por el día También tienen pene O sea que te la has liado Tela Para haberte metido Con esa noche nene Pero Mano Que voy a tirar Me metería con tu chaqueta Pero hace dos semanas Nos tocó un octavo Si llevabas la puta misma chaqueta Chaval Y ya te dijiste Dije que eras Tófea Y que te la fueras a cambiar Que me la fuera a cambiar Hermano Al menos sé que la ropa Se suele lavar A diferencia tuya Que tienes todo el armario Llena de ropa Y dices Bueno ya me la has puesto La voy a tirar No hermano Te mato Te parto Tú dices que no te entretiene El vikingo lleva el rap En el ADN Es normal que no sientas el ritmo Si tú eres un consciente Del bar de Alterne La Alterne piba Si tú llevas el rap En el ADN Han encontrado la cura del SIDA Y es escuchar Bombap de por vida Te imaginas la salida Hermanito que cautiva Aquí No aguantas vivas Y aunque te enseñen Las gran salidas Quieres follarte A varias pibas Pero no lo consigues En tu vida ¡Tiempo! ¡Tengo una réplica! ¡Tengo una réplica! ¡Tengo una réplica! En otro piezo Ves que empiezo la campaña Me ha tocado No está vos Contra la mayor calaña Me cagaría En tu puta madre Cien veces Pero conociéndote Te pensarías Que te estoy tirando caña Dices que has atacado La peor calaña Cuando has sido tú El que me has elegido En batalla No sé si te has dado cuenta Pana Que esto se gana Con ganas No con las preparadas Preparadas Hermano no te enteras De nada Y no pasas Mi flow te sobrecasa Aunque tengas sobre en casa Y doble pasa Te he elegido en octavo La presa y la caza La caza y la presa Dices que no tú Nunca tiras las prepas Pero me da que la que has tirado antes Era de chaqueta En octavos la llevabas ¿Te acuerdas? Coño estás diciendo chapal Si te estoy respondiendo Al momento es un normal Aunque es normal Entiendo que te sepa mal Es un recurso Que no se usa mucho La verdad Es un recurso Que no se usa mucho La verdad Pero es un recurso Que abuso A la hora de rapear Porque si esto fuera Una compa de rap Ganaría la gran slam Que Josepa es una compa de rap Y que Josepa no ha ganado jamás Así que no sé Qué coño estás contando de verdad Pero bueno Si alguien se cree Lo que ha dicho No está mal Si alguien se cree Lo que ha dicho Es normal que estén mirando Con punto fijo Al vikingo Sabiendo que la réplica Te la han regalado Y eso que ella te ha follado Y yo no soy el favorito Tiempo Uno Se lo lleva Alenca Y lo lanzo para el ritmo